Hola, hola, emprendedores. Muy buena tarde, muy buenos días, muy buenas noches, depende de la hora que estés viendo esa información. Te saluda Oscar Ríos y te doy la más cordial bienvenida aquí a mi canal de Facebook, mi perfil en Facebook o a mi canal de YouTube. Hoy estoy transmitiendo para los dos canales, Facebook y YouTube. Muy bien, lo que quiero mostrarte en esta mañana es, bueno, en este día, pues cómo poder crear un ingreso digital durante esta cuarentena, un ingreso de, que vaya de mil a tres mil dólares, ¿ok? Todos los que se vayan conectando, bienvenidos. Si eres parte de Eduganancias, me colocas numeral uno. Todos los que sean parte de Eduganancias, numeral uno. Quien no haga parte de Eduganancias y que no sabe qué es Eduganancias, me va colocando numeral dos, para yo poder saber quién está conectado y todo, ¿ok? Entonces, voy a compartir esta transmisión en varios grupos para que varias personas, muchas personas en muchos lugares del mundo puedan tener la oportunidad de ver este grandioso programa y que puedan iniciar. Lo mejor de todo es que hoy te voy a dar la oportunidad de que inicies completamente financiado. Escúchame bien, sin inversión. Te voy a enseñar cómo construir un ingreso de mil a tres mil dólares en 90 días y que puedas iniciar financiado. Dayana Espiro, bienvenida Dayana. Si no haces parte de Eduganancias, pues bienvenido. Te voy a mostrar cómo tú podrías crear un ingreso de mil a tres mil dólares en los próximos 90 días. Todos los que hagan parte de Eduganancias, para poderlos reconocer y saludar, numeral uno. Los que no hagan parte de Eduganancias, que no tengan idea de qué es esto, numeral dos, ¿ok? Como pueden ver, hoy estoy estrenando el look. Quiero mostrarles a ustedes, todos los que se vayan conectando, quiero mostrarles lo que puede pasar en sus vidas una vez que ustedes hagan parte de este programa. Salir durante toda la mañana a hacer diligencias personales, diligencias familiares, a hacer el mercado, a comprar algunas cosas, porque hoy en mi ciudad existen algo que se llama el pico y cédula. Es decir, hoy podíamos salir las personas que teníamos nuestra cédula o tarjeta de identificación o ID, ya los que, o tarjeta electoral para algunos países. Hoy podíamos salir los que teníamos cédula terminadas en uno y dos. Entonces, yo terminaba en uno, entonces salí toda la mañana a hacer diligencias, desde muy temprano a hacer mercar, a comprar unas cosas, a comprar unas medicinas y, bueno, aproveché para, para cambiar de look. La verdad, estaba un poco, un poco peludo, ¿ya? Y decidí, entonces, en lugar de ir, no hay, no hay, no hay salas de peluquerías abiertas, entonces compré la máquina y yo mismo me hice todo mi cambio de look. Ahí tengo para, para seguir haciendo. Muy bien. Entonces, importante saber de qué lugar te estás conectando. Si estás en Colombia, en Venezuela, en México, en Perú, en Estados Unidos, en España. Importante saber dónde estás conectado. Muy bien. Entonces, quiero mostrarte lo que puede llegar a pasar en ti si decides trabajar con nosotros. Mira, préstale mucha atención a esto. Espérame, yo voy a ver aquí que te puedas ver lo que yo estoy viendo. Ok, mira, ahí te voy a mostrar. Esto es lo que sucedió mientras yo estaba fuera de casa. De, de hecho, dejé mi celular porque sabía que si me llevaba mi celular, no iba, no iba a poder hacer las vueltas bien por estar atendiendo mensajes. Pues, oh, sorpresa, cuando yo llego y veo mi celular, aparecen cerca de, cerca de 100 mensajes. Una cosa impresionante, cerca de 100 mensajes. Y te voy a mostrar en este momento cómo yo voy a, voy a ayudar a tres o cuatro personas a que inician hoy su modelo de negocio completamente gratis, sin pagar ni un solo peso. Ok, voy a, voy a hacerlo aquí en vivo y en directo para que tú lo puedas ver. Bueno, eh, bueno, esta señora, Patricia Córdoba, mira, me está conectando aquí, me dice, hola, Oscar, tengo una duda, si yo estoy financiada y vendo, has pagado ese dinero, me lo depositan a mí? Sí. Ahí le voy dando respuesta a las personas. Tengo por acá, eh, hola, Oscar, soy, buenas noches, Miguel, estoy interesado, me podrías dar informes. Aquí está la información y yo le replico la información. Mira, imagínate tú poder generar ingresos de 10, 50, 100 dólares o 30 dólares, 10, 30, 50 o 100 dólares todos los días solamente por hacer esto, solamente por asesorar a unas personas, solamente por darle la información a unas personas de un modelo de negocio educativo donde ellos comprar un paquete educativo y tú ganas cada vez que alguien compre ese paquete. Bueno, por acá alguien dice, señor, tengo una duda, eso lo ve en el plan, la plataforma. Listo, ya lo hice, ahora me veo los dos videos. ¿No te gustaría financiarme y darme la oportunidad de generar ganancias? Claro, amigo, ahí está la información, eso es lo que quiero hacer contigo. Otra persona me escribió por acá y mira, ahora mi WhatsApp le acaba de enviar la información. Por acá, muchas gracias, no es que allá mismo, mismo termino, ya puede referir a mis agregados. Ok, esta persona acaba de ser activada. Bueno, empezamos aquí, mira, vamos aquí, aquí este, esta persona se acaba de registrar, me hizo varias llamadas, yo no le podía contestar, dice que ya se registró, vamos a hacerle la activación. Por aquí esta persona me pidió información y mira, ¿cuál es el link de registro? Y yo le contesto que este, que aquí está el link de registro, para que inicie. A ver, a ver, a ver, es que tengo por acá unas personas para, para activar. Quiero, es que veamos eso. Listo, Oscar, ya me registré. Aquí está y ahora vamos a hacerle la activación. Entonces aquí está su nombre de usuario, ahora vamos a hacer la activación de varias personas. Mira, esta persona también me envió, su activación, míralo, aquí está. Envió los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Este mensaje, mira, este mensaje que lo hace dentro de la plataforma y me envía el nombre de usuario, el Kimpacheco 15 y una fotografía de la persona. ¿Para qué? Para yo saber con quién estoy haciendo negocios. Por aquí tengo otra persona que hay que activar. Mira, este chico. Hola, Oscar Ríos, soy José Erasmo Arzuaga, mi usuario es José. Activar driver pack financiado. Ahora lo vamos a activar. Por acá hay otra persona. Le dice, hola, Oscar, soy Mauricio, mi usuario es Maurip y lo vamos a activar. Y por acá hay otra persona. Mira, este. Hola, Oscar, soy Ronald Chambilla, Ronald Top, driver financiado, para activar. ¿Ok? Entonces vamos a activar como a unas cuatro personas. Bueno, voy entonces ahora, vamos a ver quién más está conectado por aquí. Vamos a ver quién más está conectado por aquí. Está un poco intermitente YouTube, pero no importa. Seguimos. Voy a loguearme aquí con mi nombre de usuario y contraseña. Porque sabía que si me llevaba mi celular, no iba a poder hacer las vueltas bien. Muy bien. Ahora voy a ingresar a mi plataforma, que es la plataforma de Eduganancias, que me permite hacer todo esto. Ayudar a las personas, generar unos ingresos y activar a las personas que estamos ayudando. Muy bien. Voy a loguearme con nombre de usuario y contraseña. Aquí me estoy logueando. Y te vas a dar cuenta que esas personas me enviaron la información. Ellos lo vieron en no sé dónde. Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok, Messenger, Instagram, cualquiera de esas redes sociales. Yo puse una publicidad. Ellos la vieron y ahora me contactan para que yo les haga la activación. Préstale mucha atención a esto. Mira, aquí estoy dentro de mi panel de administración. Y préstale atención a esto. Aquí la plataforma me dice que yo he creado un ingreso mensual de $3,970 dólares. Préstale atención a ese número. $2,970 dólares. Esos son los ingresos que yo voy a empezar a generar todos los meses a partir del mes de mayo. O sea, que en mayo tengo un potencial de ingresos de $2,970. En junio, en julio, en agosto y en adelante. Y con tendencia a aumentar. Muy bien. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a ir aquí a la parte de referidos. ¿Ok? Ahí es donde yo voy a activar a las personas que acaban de enviar la información. El sistema me va a decir que, mira, si ves esto, tengo todos estos botoncitos verdes que tú ves aquí. Voy a ampliarlo un poco para que lo puedan ver mejor. Ok. Ahí lo acabo de ampliar. Mira, todos estos botoncitos verdes que tú ves aquí son las personas que yo debo activar. Las personas que me enviaron el mensaje. ¿Cómo sé yo que me enviaron el mensaje? Mira, porque aquí aparece mensaje, 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 mensaje y mensaje. ¿Ok? Voy a activarlos aquí frente a ustedes. Vamos con Iván. Le damos a activar. Activamos. Vamos a silenciar esto por acá. Y tomamos café mientras el sistema me afilia a esa persona. Está un poco congestionada el sistema. Voy a tratar de entrar. Bueno, ahí ya lo activó. Bueno, aquí ya lo activó. Mira, Iván ya no tiene el botón verde. Vamos a activar a José Erasmo Arzuaga. Vamos, damos clic aquí. Aceptamos. De esta forma, tú puedes hoy recibir tu paquete financiado. ¿Qué vas a hacer? Sencillo. Me vas a escribir por el interno. Me vas a escribir a mi Messenger. ¿Ok? Me envías un mensaje que diga numeral yo quiero. Eso, sencillamente, eso es lo que tienes que hacer. Envíame un mensaje que diga numeral yo quiero. ¿Ok? O escribes aquí en este Facebook, numeral yo quiero. Y ya. Te entrego tu cuenta. La tienes durante 30 días. Puedes hacer todas las ventas de 10 dólares que quieras. Y te ganas los 10 dólares tú. A tu cuenta de PayPal, Bitcoin, Western, a tu cuenta bancaria. O puedes hacer la misma estrategia que yo estoy haciendo. Y que muchas personas estamos haciendo para crear un ingreso de 1,000 a 3,000 dólares en 90 días o menos. Vamos a activar a Jeff. Le damos aquí. Activamos a Jeff. Jeff 2020. Ahí le enviamos la información. Ya le dijimos a la página que lo activara. Y recuerdas que había 2,970. Bueno, ahora vamos a ver si realmente se hicieron las activaciones y si ese número subió. Ahí ya se hizo la tercera activación. ¿Ya? Vamos a activar a Ronald Top, que es Ronald Lucio Chambilla. Le vamos a activar. Ahí lo estamos activando. Perfecto. Perfecto. Así, mira, de esta manera, más de 9,000 personas en muchos países, en muchas ciudades, en muchos hogares, han recibido una ayuda de estas. ¿Ok? Tenemos más de 6,000 personas trabajando en este momento ofreciendo la misma ayuda. Queremos que por lo menos 20,000 latinos hasta el 30 de abril puedan tener su modelo de negocio digital. Y que puedan generar comisiones entre 1,000 a 3,000 dólares. Si tú quieres ser uno de esos latinos, una de esas familias, no olvides, no olvides, por interno, o aquí escribirme en numeral Oscar yo quiero. Bueno, entonces mira, ya hice la activación de esas 3 personas. ¿Ok? Ahora, lo que yo le voy a pedir al sistema es que me muestre si hay otras activaciones que hacer. ¿Ok? Porque esas activaciones pueden ser de parte que me las hayan enviado mi equipo. Así que las voy a buscar ahora mismo para, le acabo de dar la orden al sistema que me muestre. Todas las referencias y las referencias que están inactivas. O sea, todas las referencias son tanto las ventas mías como las ventas de mi equipo y todos los que estén inactivos para hacerles la activación. Damos una repasada. Mira, aquí existe educarlos. Hay que activar a educarlos porque esa es una venta que me está pasando alguien de mi equipo. Vamos a activar a educarlos. Ellos lo acabo de activar. O sea, que ya son 6 personas que acabo de darle el financiamiento de 10 dólares para que inicie su modelo de negocios. Ellos a partir de hoy pueden empezar a generar ingresos de 10 dólares una y otra vez. O pueden crear un equipo que les permitan generar 100, 200, 300, 400, 500, hasta 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 dólares. Yo ahora te voy a mostrar un ejemplo de una persona. Es una señora que de hecho tuvo un accidente hace poco, hace unos 15 días, un accidente de su hombro. Y mientras estaba en convalescencia, mientras estaba recuperando en su casa de su hombro, de su lesión, esa señora pudo generar un ingreso de más de, bueno, ahora les voy a mostrar. Creo que son más de 4,000 dólares que Diana ha creado este ingreso. Vamos a mirar por acá. Ahora, el sistema me va a mostrar si hay alguna otra persona que necesite activación. Bueno, mientras tanto te voy diciendo, Eduganancias, que es la plataforma que estamos financiando, es una plataforma autoeducativa en temas de marketing por internet, monetización de redes sociales, desarrollo de negocios digitales, liderazgo y mentalidad empresarial. Son unos módulos educativos en video, PDF y algunos software que tú vas a poder usar para ti y a través de ellos poder crear múltiples fuentes de ingresos. Cuando adquieres uno de esos paquetes, tú también adquieres los derechos de reventa. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes vender todas las veces que quieras ese paquete y ganarte el 100% de esa comisión. Vamos a mirar por acá si hay otra persona para activar. Entonces, te voy diciendo lo que es Eduganancias. Eso. Adquieres los derechos de reventa. Dinero que te pagan directamente a ti. No pasa por la compañía, no pasa por la persona que te invita, no pasa por mí, no pasa por absolutamente nadie, sino por ti. Y ese dinero lo recibes directamente en tu cuenta de PayPal, Bitcoin, Western Union o a través de tu cuenta bancaria. O un pago mano a mano si son personas que viven cerca, familiares, amigos o conocidos. Dinero que puedes disfrutar el mismo día que hagas esa venta. ¿Cuántas ventas puedes hacer? Todas las que tú quieras. ¿Ok? Ahora, otro beneficio que te permite tener Eduganancias es que de las personas que tú haces equipo, de las personas que tú les estás vendiendo, cuando ellos hagan un número de ventas, esas ventas pasan a ti. Así que tú vas a tener muchos, muchos referidos para hacer. Bueno, el sistema no me muestra más personas. Entonces, hicimos seis activaciones. Ahora, recuerden que había 2,970. Bueno, tuvo que haber subido a 3,030 dólares, más o menos. Vamos a dar aquí en el dashboard. Vamos a ver si eso fue cierto, que subieron esos 3,300 a 3,300 dólares. 3,300 dólares que va a empezar a generar todos los meses, a partir del mes de mayo. Imagínate esto, desde la comodidad de tu casa. Yo te voy a mostrar cómo trabajo yo. Mira, y quiero que lo, te lo voy a enseñar, es para que tú veas la libertad que trabajar desde la comodidad de tu casa te da. Mira, estoy tomándome un café. Tengo por aquí un snack. Esto es un, es una delicia aquí en Colombia. Estoy en, en mi, en mi estudio. Yo tengo un estudio para trabajar. Trabajo con mi celular, mira. Trabajo con mi celular y con mi, y con mi computadora. Lo que hago es, antes de yo irme esta mañana a hacer todas las vueltas que hice, lo que hice fue hacer publicidad en redes sociales. Es más, te lo, te voy a confesar. Lo hice mientras estaba en mi cama, tomándome un café caliente, muy temprano, 7 de la mañana, hice mis publicaciones. ¿Cuántas publicaciones hice? 10 publicaciones. Eso me tomó 15 minutos. Escúchame bien, 15 minutos de trabajo me generaron. Y en este momento, 60 dólares. Te lo acabo de mostrar, activé a 6 personas. Son 60 dólares que yo, hoy les financio, pero yo dentro de 30 días, es decir, el 20 de mayo, yo recibo el, el, el fruto de ese trabajo, yo lo recibo el 20 de mayo. Yo no tengo ningún problema de recibirlos el 20 de mayo, porque míralo de esta forma. Hoy fueron 50 que recibo el 20 de mayo. Mañana, posiblemente sean otros 50 que recibo el 21 de mayo. El 22 de mayo son, ve, el 22 de abril hago otros 50 que recibo el 22 de mayo, ya estoy ganando 150. Y digo, si yo iniciara de cero, como tú lo podrías hacer. El 23 de abril hago otros 50 que recibo el 23 de mayo, son 200. Y el 25 de mayo recibo otros 50, 24 recibo otros 50, 250. Y el 25, otros 50 son 300 dólares. Y así, la idea es lo que te estoy diciendo. Que todos los días tú puedes ir creándote un super sueldo. Míralo de esta forma. Muchos empleos, muchos negocios, inician a trabajar. Y su sueldo empiezan a verlo o 15 días o 20 o 30 días después. Míralo de esa forma. Empiezas a trabajar y tus ingresos los empiezas a ver 30 días después. Abres un negocio y si abres un negocio local, los ingresos ni siquiera. O sea, las ganancias ni siquiera 30 días después. Eso te demoraría como 6 meses para tú poder disfrutar de esos ingresos, si a mucho. Aquí, con este modelo de negocio, te estamos enseñando cómo tú puedes crearte un super ingreso. Muy bien. Yo espero estar transmitiendo porque la conexión está un poco caída. Y que ustedes todavía me estén viendo. Oh, sí, todavía me estén viendo. Aquí no estoy resolviendo preguntas, la verdad. Si ustedes me hacen preguntas de ganancias, aquí no las estoy resolviendo. Es una presentación personal para las personas que quieran trabajar conmigo. Entonces, voy a bajar un poco. ¿Recuerdan que habían 2,970 dólares? Bueno, mira, acaba de subir a 3,030 dólares. Las 6 activaciones que realicé se acaban de manifestar aquí. Las 6. Hola Héctor, ¿cómo vas mi hermano? Bueno, viejo, necesito trabajar contigo, necesitamos que nos vengas para este equipo. Bueno, entonces, como te lo estoy mostrando aquí, ¿vale? ¿Recuerdas que te había dicho que te iba a mostrar una señora que está trabajando? Ella es, creo que de Panamá. Y ella está trabajando muy bien. Bueno, quiero mostrártela. Quiero mostrar los ingresos que ella está recibiendo. Voy a ir aquí a Genealogía. Entonces, ¿qué necesitas tú hacer para trabajar conmigo? Como JJ Contreras que me está ahí viendo. JJ, escríbeme por interno. También escríbeme por interno, numeral, Oscar yo quiero. Todos los que me están escribiendo numeral, yo quiero, escríbeme por interno, numeral Oscar yo quiero. Y ya, termino esta presentación y les envío el link de registro. Escúchenme bien, les doy mi palabra que ustedes van a ingresar completamente financiado. No van a tener que pagar un solo peso, un solo dólar para iniciar a trabajar. Y tienen 30 días para que hagan con la franquicia lo que ustedes quieran, ¿vale? Bueno, voy a mostrarles aquí. Ella se llama Diana Castillo. Yo puedo ver aquí el equipo de Diana Castillo. Puedo ver lo que Diana Castillo, el ingreso que Diana Castillo ha construido. Se los voy a presentar aquí. Carlos, Carlos Giraldo, escríbeme por interno. Carlos Giraldo, numeral, yo quiero. Ya mismo termino la presentación y te envío el link. Pero escríbeme por interno, ¿ok? Lo mismo JJ, escríbanme por interno. Todos los que me hayan escrito, voy a mirar aquí. Quienes me han escrito y yo les voy a enviar. Carlos Giraldo, numeral, yo quiero. JJ Contreras, numeral, yo quiero. Todos los que me hayan escrito, todos, 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 todos. En este momento yo no estoy resolviendo ninguna pregunta, ninguna duda de Duganancias, porque esto no es una presentación ni una mentoría de Duganancias. Esto es, esto es mi prospección, ¿ya? Hoy a las nueve de la noche sí tenemos mentoría de Duganancias y pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieran y con mucho gusto se las voy a resolver. Bueno. Está leyendo. A esta hora hay mucha gente conectada. ¿Vale? Quiero afiliarme con la D10, también quiero hacerte una invitación. No, gracias, no estoy haciendo ningún otro modelo de negocio. Por acá me envían una información, yo ya estoy allí. Y bueno, ya lo hice, pero no sale nada, ya te activé. Ya tengo el driver pack. Por ejemplo, yo coloco efecto. Bueno, entonces vamos a ver si... Ah, bueno, ya abrió, mira. Mira, este es lo que Diana ha generado. Mira, voy a mostrarte ahora el ingreso que esta señora ha generado. Me fascina mostrar cómo ha generado esos ingresos. Mira, tú puedes ver, en este momento ya estoy llegando a los 200, a los 200 socios. Aquí ya superé los 300. Aquí ya superé los 400. Esa señora ha generado un ingreso de 4,220 dólares, mis queridos amigos. 4,220 dólares. Escuchadme, pueblo incrédulo. Diana Castillo ha generado un ingreso de 4,220 dólares. ¿En cuánto? Un mes de trabajo. Un mes de trabajo. Y yo quiero ver por aquí. Ella tiene a una persona por aquí, que no sé quién es, pero voy a mirarle. Porque si... Si Dianita ha creado un ingreso de 4,000, esta persona pudo haber creado un ingreso de unos... Yo creo que ya pasó los 5,000 dólares. Bueno. Ingresos por ese estilo. Están creando nuestros asesores. Hay personas que han creado ingresos de 200 dólares, 300, 500, 600, 1,000, 1,500, 2,000 dólares ingresos. Y la mayoría de ellos han iniciado como tú puedes iniciar hoy. Financiado. Sin pagar ni un solo peso. Pero eso está hasta el 30 de abril. Si tú no aprovechas de hoy al 30, perdiste la promoción. Perdiste la oportunidad. Y esto no es una promoción porque sí. Esta es una promoción que sacamos desde la directiva de EduGanancias para ayudar a aquellas personas que en este momento, por la pandemia, por la cuarentena, por el aislamiento, están teniendo problemas económicos. Y dentro de uno, dos o tres meses, la situación económica se les iba a poner muy fuerte. Pero en este momento, en este momento, yo, EduGanancias, quiere o ha querido extender su mano para que todos ustedes o muchas personas puedan hacer eso. Puedan hacerlo eso. Puedan trabajar, puedan crear un ingreso. Escúchenme bien. Ustedes van a iniciar sin pagar un solo peso. Ni un solo peso. Van a tener 30 días para que usen el producto. Van a tener 30 días para que lo trabajen y se puedan crear un ingreso de 100, 200, 300, 400, 500 dólares. Yo quiero preguntarle a cualquiera de los que está aquí. Si usted tiene un ingreso de posible 500 dólares en un mes, usted podría buscar, prestar, empeñar, vender cualquier cosa para conseguirse 10 dólares. Reactivarse en el sistema y recibir 490 dólares de ganancias, sacándolo 10 dólares de este. O si fueran solamente 100 dólares, recibir 90 dólares. Y si fueran 200, 190, así. Creo que sería financieramente muy inteligente hacerlo. Ya no estás perdiendo absolutamente nada. Nosotros llevamos en este momento 10,000 personas registradas, 10,000 personas activadas. Si usted toma 10,000 y lo multiplica por 10 dólares que la plataforma habría ganado por el ingreso de cada persona. Eso quiere decir, escúchenme bien y préstenle mucha atención porque no quiero que ustedes se confundan. No quiero decir, no quiero decir que nosotros hemos regalado 100,000 dólares. No, porque si usted multiplica 10,000 personas por 10 dólares, eso nos da 100,000 dólares. Es decir, que EduGanancias en esos 50 días pudo haber ganado 100,000 dólares. Pero lo que yo quiero decirte es que nosotros dejamos de cobrar esos 100,000 dólares para darle la oportunidad. O sea, nuestro aporte en esta cuarentena, nuestro aporte en esto del COVID-19, en esto del coronavirus. Nuestro aporte ha sido cerca de 100,000 dólares. No que hayan salido 100,000 dólares de nuestro bolsillo. Nosotros dejamos de recibir 100,000 dólares para que ustedes puedan tener su modelo de negocio. Así que ese es nuestro aporte y queremos que tú puedas trabajar. Sí, Evel, tú ya estás en el sistema, mi amigo. No sé, me parece que ya estás en el sistema. Entonces, si ya haces parte del sistema y estás con una persona, no me escribas porque no. O sea, yo necesito gente que no esté en EduGanancias. ¿Para qué las personas que ya tienen un código en EduGanancias? Trabájenlo. No haces nada viniendo a trabajar conmigo porque yo no voy a hacer el trabajo por ti. Muy bien, mis amigos, bendiciones. Nos vemos en otra entrega. Saludos para las personas de Facebook y saludos para las personas de YouTube. Todos los que están en YouTube. Ahora mismo. Escriban en la parte de abajo, numeral Yo Quiero. O ahí van a encontrar el WhatsApp. Y me contactan para darles ese aporte. ¿Ok? Bendiciones. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.